Vamos a iniciar la asamblea de delegados número 12 dándole la bienvenida a todos los compañeros que están acá presentes, invitados especiales primero que todo, el primer punto de la agenda es la lectura y aprobación del acta anterior si no hay ninguna objeción al acta que está en sus correos electrónicos de los delegados procedo a someter a votación los que estén de acuerdo con el acta anterior, que levante la mano los que estén en desacuerdo aprobado el acta anterior el siguiente punto de agenda que tenemos hoy es una presentación de un informe que siempre hacemos a los compañeros colegas en relación a lo que el colegio de médicos viene haciendo y cada mes les exponemos algunas cositas vamos a hacer esto para después entrar en materia que es realmente importante decirles que la asamblea de delegados acordó en la sesión pasada invitar a precisamente a dos personajes uno, el doctor Gutiérrez Saxe que es el encargado del Estado de Nación el cual no pudo por agenda estar presente en esta oportunidad y se reconvocó para marzo y a los compañeros directores principalmente las autoridades de la caja administrativas y médicas para discutir y hablar sobre el asunto de la problemática de la caja cosa que hoy no lo recuerdan en primera página de la Nación creo que definitivamente tenemos que entrar en el asunto y creo que es importante que estén acá para comentar eso de tal manera que vamos a entrar primero a darles un informe como para que vayamos asentándonos y darle un poquito de tiempo a los delegados que vienen de más lejos para que se asisten bueno, después de múltiples de múltiples peticiones al Banco Nacional después de un año como en Costa Rica pasa logramos hace dos semanas que nos pusieran el cajero del Banco Nacional acá después de amenazarlos con que el siguiente día el Banco Costa Rica venía a ponerlo ya por supuesto está el cajero no está funcionando faltaba la línea de lice que ya la pusieron faltaba la electricidad ya la pusieron bueno, la otra semana nos garantizaron que ya iba a estar pero bueno, para que ustedes vean que aquí en Costa Rica se mueven así las cosas se abrió la tienda Usecra Usecra es el nombre que nos sugirió el doctor Spinoza ¿dónde está Spinoza? que no la había visto ahí está doctora la tienda Usecra en Cadecar significa médico y es una tienda que prácticamente va a vender si ustedes lo ven algunas cositas muy importantes que son este fundamentalmente para los médicos gorritas, camisetas algo para para motivar más el signo externo y que el médico se sienta más en su situación para que ustedes vean el antes entre la Unión Médica y el gimnasio del colegio el después el actualmente ya tenemos prácticamente listo esto probablemente se inauguren y lo inaugure el doctor Montero Mejía el doctor Montero Mejía nos amenazó con cerrar el auditorio de la Unión Médica Nacional una vez que convocó a la doctora Kliming a una reunión y y no ya se ha hecho nos sacó la ley 7600 es una carta bueno yo tuve que ir a decirle casi 10 mira cuando esté lista lo inauguras bueno ya está casi listo y ya va a inaugurar rampa de acceso al auditorio que se inaugura hoy en la noche con una fundamentación de médicos en la cual la doctora a ver la doctora pediatra Yupala que viene a inaugurarnos hoy el pasaviso externo e interno e interno del auditorio que vean ustedes como está en este momento ya falta la techada y la iluminación pero aquí en la noche la tenemos para que puedan los compañeros que tienen capacidades especiales a venir aquí al podio a dar su discurso hemos pintado todo el colegio la reunión médica el gimnasio todo de un color el de rigor azul y blanco que es el de nosotros que está establecido con idea de que el cuerpo médico unifique criterios en estos sentidos la plataforma de servicios vean ustedes vidrios por todo lado como es la administración actual para que el jefe esté viendo si hay muchos médicos ahí para la atención entonces se desplace a que camine más rápido la fila o lo que sea el auditorio antes ustedes se acuerdan como estaba el auditorio antes en este momento pues está bien identificado con la pantalla electrónica con todas las que tiene que ser a como debe ser para los médicos famoso ranchón ¿por qué lo quitamos? bueno es sencillo vean como estaba hay gente que comía y se les caía las les caía el el comején o la polilla de la comida es lamentable entonces eso lo decidimos en estos momentos ven como está está totalmente aislado la idea es que tengamos a fin de año aproximadamente este tipo de restaurante ¿verdad? esto para que en las vistas que se han hecho un buen restaurante y un bar en la parte de arriba la idea del bar pues es hacer alguna actividad para que el médico venga con su pareja digo porque a veces bueno los médicos ¿verdad? mientras tanto nos pasamos al ranchito que es debajo del auditorio de la reunión médica se instauró este tipo de restaurante más pequeño muy bonito lo hicimos porque probablemente quede permanente para el futuro para otro tipo de acciones ya que la gente ha crecido mucho la fachada anterior la fachada actual algunas cosas que hemos hecho en las sedes porque siempre los compañeros que están acá nos dicen bueno eso es lo central y lo periférico ¿qué? bueno sede central hicimos esto quitamos estas casas y tenemos un parqueo aledaño al otro lado cerca de copemédicos para 50 carros más oficina de contabilidad se va a trasladar cerca de copemédicos esta casa la acabamos de comprar para precisamente eso así es como está luciendo en este momento la entregan probablemente a fines de febrero bueno Liberia aquí está como estaba antes el lote aquí tuve que ir a poner bueno ustedes saben que a uno ya hay que tener cuidado por la columna entonces fuimos a poner allá en este momento está así está hay piscina hay este una una más o menos el formato es una parte de abajo para la administración una parte de arriba para reuniones una piscinita y una sala de actividades algunos ponen también una una cancha multibus al fondo así va a quedar Liberia Palmares Fede Occidental aquí está el doctor Marino Ramírez que nos acompaña se compró esta propiedad aquí un poquito de servicio a nuestros colegas que fueron a las fiestas de Palmares este año ahí estuvieron por lo menos guardando los carros y la idea es que se construya este año esa sede aquí pueden ver que estuvimos en Pérez de León el 18 de enero comentando sobre el colegio de médicos y recibiendo pues todas las inquietudes de los colegas nuestra sede en Pérez de León aquí está la fecha que la atiende gira Punta Arenas el 27 de enero también estuvimos allá en el hospital Monseñor Sanabria comunicándole todo a los médicos aquí está la sede de Punta Arenas y está el compañero que está teniendo la sede tuvimos el miércoles 25 de enero miércoles pasado el traspaso de compañeros tres nuevos elementos ingresaron a la Junta de Gobierno aquí tomando el juramento los tres compañeros la primera sesión de Junta de Gobierno lo llevamos al Padre siempre ustedes saben que en esto siempre hay que orientar los malos espíritus y les voy a ser francos si hubiera sabido a este Padre antes lo llevó antes porque el año pasado había que orientar espíritus y nos hizo un exorcismo ahí y la verdad es que muy motivante porque no queremos vivir esto eso y se paró y abrió las manos y total le dijo fuera de aquí todos los malos espíritus bueno total que quedamos muy complacidos con la presencia del Padre en la sesión el Padre ¿ah? el Padre Juan Catalán juramentaciones que tuvimos se realizarán 843 el próximo mes vean ustedes los numeritos nada más para que se los planteo así 464 médicos cirujanos y 130 médicos especialistas acuérdense que la caja únicamente pudo dar 85 plazas para servicio social están saliendo 464 médicos generales en el primer semestre faltan los del segundo ok al doctor Carlos Zúñiga le dedicamos la primera juramentación ustedes ven como estuvo acá el auditorio y la segunda se la dedicamos al doctor Marrico Pacheco eso fue el primero de febrero aquí están las nuevas contrataciones que tenemos para todos ustedes la periodista Patricia Jiménez será la periodista del colegio de médicos a partir de ya está trabajando con nosotros la departamento legal servicios generales Mariana Pérez de departamento informático estamos dándole muchísimo énfasis de todo lo que es informático todo hay que meterlo como dicen en la nube y todo hay que tenerlo ya y se acabaron los papeles porque ya esto de papeles ya pasó este muchacho entregando las placas que dicho sea de paso que queremos que todo el médico esté identificado con su plaquita doctor en medicina y cirugía solo es uno nada más es el médico tiene que tener su plaquita bien identificada servicios digitales médicos esto estamos incorporando nos está ayudando mucho estamos muy empatados con el doctor Barrios de casa presidencial de gobierno digital el doctor realmente de confianza y hemos estado tratando de ver como negociamos con una empresa que sea fuerte esta parece que es la que tiene el ISE de respaldo y entonces la idea principal es de meter de inicio el proyecto de dictamen médico de licencia digital por ahí va el asunto para que ustedes sepan esto lo aprobamos en la última sesión de junta de gobierno aquí estuvimos con el COSEDI de una vez ya estableciendo contactos para que ellos sepan que vamos por esa línea igualmente aunque no lo crean ustedes los dictámenes médicos de licencia que dan los colegas están empantanados en una bodega del Ministerio de Salud y nadie esas informaciones nadie las sabe ahí están o se los devuelven a ustedes al que va a acreditar la licencia o están ahí empantanados esa foto la vamos a sacar porque la verdad es que es una barbaridad esa información que debe recolectar y el colegio de médicos le interesa muchísima esa información para estudios posteriores en cuanto al asunto de esos datos que vienen en la entamia de licencia bueno las publicaciones que hemos hecho últimamente esta de los morosos hay una cultura aquí en Costa Rica que hay que comenzar a cambiar nadie quiere pagar todo el mundo quiere agacharse y en medicina tenemos que pagar la colegiatura para poder ejercer viene un montón de excusas que hemos tenido que la tarjeta de crédito se prescribió cuál es el problema del colegio el problema es de cada médico que tiene que saber que esté al día esa es la idea principal y si no se suspende de su ejercicio profesional luego el asunto con los médicos internos que eso realmente le ha molestado muchísimo al cuerpo médico nacional los médicos internos es el ladrón más frágil de toda la cadena algunos dicen que bueno algunos decimos que son estudiantes de quinto año que ladran más que que te quiera y que no les pagan mejor que sigan siendo estudiantes y que tengan sus guardias estar aquí de la noche y que haga el trabajo un médico con código un médico con código que sea responsable la jaja civil y penalmente yo creo que ya a eso vamos a tener que llegar porque nos están metiendo en un asunto que realmente es lamentable te alerta a la población que ustedes vieron hace unos días en relación a la cuestión presupuestaria que nos tiene aquí motivados y un colegio para todos cuando se quiere todo siempre es posible es la dinámica que hemos establecido en esta administración del colegio médico y queremos pues que ojalá sigamos en esa línea con la idea principal de tener siempre en el colegio la información más fidedigna importante de todos los hechos que puedan estar vinculados con nuestra función de tal manera de que eso es lo que quería presentarles hoy en la mañana gracias 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 por ver el video